Música De su nombre por favor Valentín Castillo Fernández ¿Es cierto que usted andaba con una escopeta? No señor, esa escopeta seguro la pusieron para justificar los plomazos que ellos me dieron ¿Usted cree que si me vienen a encontrar una escopeta, usted cree que ellos me le han dado un plomazo en los pies? Eso es lógico, me vienen de granado No, no, eso no, eso es una cosa que ellos dicen como que no se le encuentra lógica Porque yo sé que a esta altura de juego, al que le encuentran una arma de fuego y más una escopeta No le entregan vivo y más como me están buscando, que busquen otra cosa Pero de esas escopetas que no me vayan diciendo a mí que eso es mío Ok, exactamente, ¿dónde fue que ocurrió el hecho? Eso ocurrió el hecho frente al liceo ¿El liceo de Sánchez? De Sánchez, del pueblo de Sánchez Ok, ¿usted es de Sánchez? Sí señor, nativo a nativo Ok, ¿dónde usted reside? En el barrio Play En el Play Sí señor Entonces, ¿por qué fue que específicamente, por qué ocurrió ese hecho? ¿Por qué la policía exactamente tuvo que hacerle eso si usted no andaba con una escopeta? Porque ellos me estaban buscando allá Y como un amigo mío ¿Y buscándolo por qué? Por eso es un inconveniente, como un muchacho le robó unos tenis a la mujer mía Ok Entonces un amigo mío hubiera bajado de Santo Domingo y estaba bebiendo Y como él vivía, yo me fijé con el muchacho, el amigo mío le dio un tiro Ok, ¿a él? A ese muchacho Pero como los policías lo estaban buscando Me estaban buscando a mí, también a él Porque ya el amigo mío también, ya lo mataron Sí, ya lo mataron Sí, a él lo mataron Pero entonces cuando ellos me vieron que era yo A esa época me ablomearon Ok ¿Cómo se llama esa persona que tuvo el inconveniente con su esposa? El que le llaman... El poli le llaman a él De Sánchez ¿Su esposa está aquí? Ella está detenida de arriba O sea, a ella le pusieron una fianza de 50 mil pesos Ok La soltaron Ok Y los policías no la quieren soltar en banda, todavía la están jodiendo Mi nombre es Jorge Ok, implícame Le dieron otro aquí que le salió a la planta de los pies Sí No es justo que después de haber herido vuelva y le den preguto otro tiro Y cuando lo llevan al hospital de Sánchez Con la cárcel lo llevan arrastrando así a él Con el poloche y con la cárcel de la pistola lo dieron aquí Sí Y lo abrieron así Sobrelo Exactamente Mi nombre es Belta Belta, dime Belta, yo como madre que soy Yo diría que si la policía agarran a una persona No tienen y le dan un tiro o dos tiros No deberían de maltratarlo tanto así Sí Porque todos somos seres humanos Y si se lo van a llevar preso, que lo lleven preso Pero no tienen que maltratarlo de esa forma Porque cuando nosotros llegamos al hospital Lo tenían tirado como un perro Si nosotros no llegamos No le pusieron ni la mano Lo tenían en una camilla Desangrarnos Nosotros les dijimos que qué estaban esperando Y ellos dijeron que estaban esperando la guagua de la policía Pero ellos no estaban haciendo ninguna acción Ellos querían que se desangrara Y nosotros dijimos No, nosotros buscamos un carro para llevarlo para Samaná Porque es mi hijo, no vas a que se me muera Entonces ellos comienzan a llamar a la policía A los pocos ratos llegó la guagua de la policía Y lo subieron para Tarruga Ella se montó en la guagua Cuando me aceptaron a mí Yo subí en un motor con la cuña de un motor Día de la policía Es mi hijo Y yo subí en un motor con la policía Yo subí en un motor con la policía Y yo subí en un courses Y yo subí en un concurso Y yo subí en unром sin Y yo subí en un motor con la policía